¿Sabías sobre el útero de Marita? En 1990 en Lima, Perú, Marita Alpaca cae del piso 19 del hotel Sheraton. Al inicio se pensó que era un suite, no sería el primer caso en el hotel Sheraton, pero se descubrió que la habitación que vio caer a Marita fue reservada por Leandro Reaño, gerente del banco de comercio y pequeño magnate peruano en ese tiempo. Ahora se tergía el argumento que Marita y Leandro tuvieron una discusión y por ese motivo ella cayó. Y la discusión es posiblemente por un que Reaño obligó a Marita. Como el Apo está prohibido, Reaño huyó a Brasil y su defensa empezó una campaña de demolición contra Marita, que la graficaban como un Apo para evitar los cargos por el Apo. Leandro regresó a Lima y fue detenido. Se solicitó una exhumación para poder revisar el útero de Marita y descubrir si hubo o no hubo un Apo. Para los especialistas indicaron que no hubo. La madre indicó que le cambiaron el útero a Marita. Reaño, por ende, solamente fue condenado a 7 años por el simple. Se pensó que a su final fue por cáncer terminal, pero algunos lo vieron deambular por Miraflores lejos de todos los lujos. Reaño, por ende, solamente fue condenado a Marita y descubrir si hubo o no 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 hubo. ¡Gracias!